Imagina esto. Entras a una sala y todas las miradas se vuelven hacia ti. No es solo por tu look. Es ese aroma que te envuelve. Ese que dice, aquí estoy, sin necesidad de palabras. Estamos hablando de perfumes que son verdaderos aliados a la hora de causar una impresión memorable. Así que si lo que buscas es destacar, sentirte seguro y por qué no. Aumentar tus chances de no pasar la noche solo, presta mucha atención. Porque vamos a explorar juntos esas opciones que te harán salir por la puerta cada mañana, sintiéndote como el protagonista de tu propia película. Prepárate para encontrar el perfume que no solo huela bien, sino que te ayude a bajar panties y a comerte el mundo. Citron Noir Hermes. Piensa en limonada, pero hazla misteriosa y sofisticada. Si alguna vez un limón soñó con ser un espía, probablemente olería como esto. Ofreciendo un giro audaz con su nota central de limón negro, este perfume combina frescura cítrica con una base oscura y misteriosa. Hermes es reconocido por sus creaciones innovadoras y este perfume es un ejemplo de su habilidad para balancear contrastes. Artisan Pure John Barbatos. Para el hombre que se siente tan cómodo en un bosque como en la ciudad. Si te gusta lo artesanal y tienes alma de artista, este aroma es tu lienzo en blanco. Este perfume tiene una mezcla de cítricos con notas herbales y amaderadas, que evocan la sensación de una escapada natural y rústica. Es elogiado por su frescura única y su diseño de frasco artesanal. L'Homme Ideal Cologne Guerlain. Es como llevar un smoking sin la incomodidad de un smoking. Elegante, ligero y con un toque de almendra que te hará irresistible al instante. Una fragancia ligera que mezcla cítricos, almendra y almizcle, creando un aroma suave pero masculino. Guerlain es conocida por su artesanía en perfumería, y este perfume no es la excepción. Jean-Paul Gaultier Leveau. Tropical, tentador y con un frasco que parece sacado de un museo de arte moderno. Si quieres oler a vacaciones permanentes, este es tu boleto dorado. Este perfume combina la frescura de la bergamota con la exótica madera de coco, creando una fragancia tropical y seductora. Su frasco icónico en forma de torso masculino también lo hace destacar visualmente. Y eau de parfum Yves Saint Laurent. Este es el chico cool que no necesita esforzarse mucho. Fresco, audaz y con un toque de manzana verde para mantener las cosas interesantes. Es como el amigo que siempre sabe a dónde ir. Esta versión intensa del clásico Y de YSL es rica en notas de manzana verde, salvia y madera de abeto, ofreciendo un aroma fresco pero profundo. Es popular por su durabilidad y versatilidad. Bulgaria Qua Purom Atlantique. ¿Te gusta la idea de ser un explorador oceánico? Este perfume tiene el espíritu del Atlántico embotellado, perfecto para quienes sueñan con aventuras marinas sin salir de la ciudad. Esta fragancia está inspirada en la fuerza del océano Atlántico. Combina notas acuáticas con un toque de cítricos y notas amaderadas, proporcionando una sensación vibrante y energizante. Es apreciado por su robustez y vigor. Prada Lom Lo. Prada. Si buscas algo ligero como una camisa de lino en un día de verano, aquí lo tienes. Es fresco, es limpio y te hará sentir como que acabas de salir de la ducha todo el día. Conocido por su frescura limpia y ligera, este perfume combina notas de iris y neroli con un toque de jengibre y ámbar, creando una fragancia suave y refrescante. Su elegancia sutil lo hace perfecto para el uso diario. Tom Ford. Costa Azurra. Ponte tus gafas de sol porque vamos a la Riviera. Con un toque de lujo y un guiño al Mediterráneo, este aroma dice, soy internacional, sin necesidad de pasaporte. Este perfume captura la esencia del paisaje mediterráneo y las aguas costeras. Con mezclas de aromas amaderados y notas herbales, es tanto fresco como vibrante. La marca Tom Ford es sinónimo de lujo y exclusividad, lo que contribuye a su posición elevada. Acqua di Gio profondo. Este es el James Bond de los perfumes. Misterioso, profundo y definitivamente irresistible. Si alguna vez has querido nadar en el océano bajo la luna llena, pero sin mojarte, este es tu perfume. Giorgio Armani redefine la frescura acuática con este aroma. Combina notas marinas con aromas cítricos y un fondo de madera aromática y almizcle, ofreciendo una experiencia olfativa profunda y sofisticada. Es altamente valorado por su capacidad para evocar la profundidad del mar. Dior Home Cologne. Imagínate un traje elegante, pero en versión perfume. Este chico es la simplicidad y la sofisticación hecha aroma. Si quieres oler a tengo una tarjeta platino, pero nunca alardeo de ella, este es tu ganador. Este perfume de Dior es conocido por su frescura simple y elegante. Con notas de bergamota de calabria, flor de pomelo y almizcle blanco, es una fragancia limpia y crujiente, ideal para el hombre moderno que busca elegancia discreta. Su posicionamiento en el top se debe a su refinamiento y sofisticación atemporal.